Hola amigos, para informarles que se ha emitido un último aviso número 16 con respecto a las precipitaciones en la sierra. El aviso de las precipitaciones en la sierra van a estar a partir del miércoles hasta el día viernes. Hay que considerar que estas lluvias van a ser de moderada a fuerte intensidad y las zonas que están más propensas a darse estos eventos es desde el sector norte, estamos hablando desde gran parte de la región norte, centro y sur. Este aviso está considerado como un nivel 4, hay que tener bastante precaución porque va a darse lluvias, asimismo también granizadas en algunos sectores tanto de la zona central como del sector de la sierra sur y finalmente también podríamos tener algunas nevadas en localidades que están sobre los 4 mil metros sobre el nivel del mar. Entonces bastante precaución porque esta zona donde está con color rojo es bastante probable que sea la más afectada con ocurrencias de nevadas. Asimismo también se esperan algunas lluvias que podrían darse por trasvase de una intensidad ligera hacia la costa debido a estas lluvias que se van a estar dando en la zona de la sierra central y sur. Entonces para los próximos días también no se descartan algunas lluvias de ligera intensidad en nuestra costa. Estas lluvias que se van a dar principalmente en la sierra para los próximos días se debe principalmente a un sistema denominado alta de Bolivia. Este por su misma ubicación está favoreciendo que las lluvias se estén dando más que todo en la zona de la sierra central y norte. Entonces hay que tener bastante precaución porque el giro antihorario como podemos verlo aquí en el mapa que vendría a ser de la zona sur y se va direccionando hacia nuestra a nuestra parte centro y norte del país es lo que favorece grandemente a que las lluvias estén en esta ocasión de moderada a fuerte intensidad. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy día. Si requieren de mayor información pueden visitar nuestra página del cenami www.cenami.gov.pe así mismo también visitar nuestras redes sociales. Gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos.